Bien amigo, bienvenido a la clase social, ay si no se cambia mi arma, ay no mi teclado ya esta muertisimo, ya no esta que reaccionamos Que el de quinientos, que el de quinientos se, no es que no quiero hablar muy fuerte Que el de quinientos lleva horas prendidas como tres mil dice, digo que? Y el otro lleva cinco mil creo que esta bugeado No si puede ser ah Horas prendidas? Si, pero osea no te lo suma de un día, te lo suma de todo su vida Si, si, pero el otro lleva cinco mil, el de un tera El tuyo? Si, cinco mil, creo que esta bugeado, esta confundida No, no, o tu has visto mal o si puede ser que si la verdad Viene, 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 viene Pero aquí viene alguien, esto lo acabo de cambiarme, no se, no tengo idea Le quería meter con rebote pensando que iba a entrar por ahi Te arriba, te arriba, te arriba, te arriba Somos varios No somos uno, somos varios Está bajo creo? Ah si, era un boge? Uy Y en casa cada vez que juego contigo me llego con boxon Ni cuentas de prof Que puedes hacer haciendo mox? Hablando que ventaja le da a usted ese mox? Solo tumbarse a la gente? Te voy a decir la verdad ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Me caí Me caí Me caí Ya, me caí Me caí Ya, me caí Ya, ya Lleva 9 kills Ya, ya O sea, bueno Eran 8 box que maté Porque al final Con los que nos peleamos Si nos hicieron humanos Y mis 9 kills se fueron O acaso O acaso O acaso cuando tu matas a uno no te sale victoria royale No, si yo Ya te sale Pero no es cierto caso Porque no tiene nada que ver Y ahí se quedó Me caí Con las ganas de ver De ver el tsunami Quizás Quizás se llega a hundir Porque supuestamente la filtración es el mapa Iba a tener partes donde estaban inundadas Imagino que se va a pasar en el cambio de mago Porque eso para que hagan Eventos Si se puede Porque yo si no me equivoco Habían destruido este Cuando Escucho avión eh Si si Cuando ¿Cómo se llama? Quiero pelear Cuando hubo el evento del volcán Que el volcán hizo volar a pisos picados ¿Te acuerdas que el volcán hizo volar a pisos picados? Si Y le cayó a otra zona También creo que le cayó a Shibarita Creo Había uno que se llama Si mira donde te dice Y como que ahora después Y pues si lo despedazó El otro día vi un video de marquilocuras Y él lloraba porque diga 20 de ping Este juego es muy dependiente del ping En este juego por mejor PC que tengas Si el men con el taquet de peleas tiene menos ping que tú Te puede editar y te mete un buen escopeta si te mata Pisos picados resurgirá Slice y luego canta una canción Hola luego que tal ¿Qué tal Travi? ¿Qué resolución es tirada para MD? Depende de tu monitor 1652x1080 Si quieres puedes bajar a más pero ya se comienza a ver feo Tienes que apelar a la izquierda ¿no? Al frente No a la izquierda escucho de... Ah no es motivo Están que le disparan al... Le hicieron volar al avión Eh... 1200x768 Bueno dale amigo Bueno dale ¿Qué tal Lucho Gamer? Yo no voy a cantar canciones ¿ah? Porque quieren que cante Yo sé que tengo un hermoso voz Que me dicen... Maluma baby Pero a veces también cuando no tengo plata digo... Mamacita se vende chatarra Cuando no hay plata vende... Chatarra Y yo me quedé en un lado ¿tf? Ni más y luego canta una canción Ay yo no voy a cantar Entonces es loco Ya sabes mi secreto Ya soy... Maluma baby Pero a veces también soy vende chatarra Mamacita Y cuando pasan a dejarme digo... Mamacita Toma Toma Que bueno Por si acaso también este... A veces afilo... Afilo este cuchillo O sea... Prrrrrr Anuel bite bebé Ahí va Ahí van a recoger balas ¿Qué somos? Como dice Beguita Que somos parlo... Parchivitas 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 Dice causa si no que nadie sabe Ahí le cambió mi sensibilidad Porque lo siento lento y ahora no doy balas ya Acá hay gente 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 arriba de nosotros Gente arriba de nosotros Le voy a esconder como un chile Atrás tuyo va So Frauen Wow Me cae la bala Me cae la bala Si me da Me cae la bala Arriba 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 Esta pelearon yo no quiero jugar con la ruedita para que cuando un men de mando me meto y tú tienes la ruedita ya no ya no juego con la ruedita yo así que vieron aún no sé cómo sentar a caber la película ya matamos a dos box no importa y no se trata de ponerse directamente escucha así no valía tenemos que seguir porque no van a quitar no vamos a quedar sin material a las finales si me pasa la bala hay que voy a salir a placer primera con ese de ráfaga en la cabeza me baja no tiro pues no se vi manco más manco que tú fueron volando me se fueron volando estuvieron miedo a con la que no le doy lo veo que se para en el aire a mataron a alguien acá lutea lo wey lutea a llévate los miniscudos puedes ver a que no me cierro ni la paredo si no no puedo ya llevo 12 vale vale yo llevo botiquines y y y y y y y pescados el lugar de canciones de nadie gente es el lugar de maría 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 dejas que te redileten ya te delete dónde está me tomo los escudos alfred en ene ene ya 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 yo te digo yo hago la finta que tuve acá vale vale es que no quería pelearme porque me voy a quedar sin material mira ya me quedan por medio de 400 con todo 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 dispara con la ráfaga de cabeza y de cabeza su amigo digo que está frente 30 30 de atrás se quiere curar al frente y ahí está está ahí está ahí está ahí sigue curar no se ve muy transparente todo por la tormenta son preguntas que jamás no creo si está recta no me se quiere meter y no funciona de que la suministra social eso 20 20 20 20 20 20 el avión está arriba 20 20 20 20 20 de que había la creación muerto se va a cantar no se cae se volvió se volvió me lo ves lo ves que se lo ves a todo arriba pero con su menos creo que se no caiga se quedó en el aire es luz no existe que baja hasta que baja caminando a pie a pie y te quedas en la tormenta viene 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 muerto vale bien porque no le iba a estar oye es bien rara me muero por la tormenta también esto por favor ya vi ya como es una tormenta a punto a punto encima de ellos abajo de ellos abajo de ellos el bazooka el bazooka visto la bazooka que está ahí no acá hay una bazooka dice esto no es real ahí acabo de estaba paradito el medio bota me la bala bota me la bala bota me la bala bota' 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 demoraste mucho c rechts bota' 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 detrás y más hay otro al creo que da solo la bala en el techo en la cara me pusiste todo el techo en la cara trata de no salas a pelear no salen a pelear te van a matar deja que se peleen entre ellos dos me pusiste el techo en la cara y lo revivió al que te lo habías tomado tú sabes mi limitante es el arme limitante es tu cerebro te quiero hacer un ganso hasta siempre tengo que aguantar yo recién vengo mira 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 tu graudi te das cuenta tu graudi y yo te es vale espera espera ya voy a ver no te va a matar pelear si construye ah este ni siquiera te estoy viendo estás por allá me emocioné desde que la había ganado en la pared dice dónde está es que tú te vas a ir arriba pero esto que digo ven 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 venga 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 imagínate un mambo y dejo que me mate causa te entrega ya te entrega ya me entregó hacia él mira 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 vienes ya hice un mambo y yo le hago así vende ya vía gente que se quejaba contigo de su i5 que por cuestión de los núcleos que en algunos juegos se quedaba corta de corta de juegos que hacen que el cpu llega al 100% y motos que dice que está feo la tormenta y quiere pelearse y el tarjeta comenzó a dar el men en la tormenta ojalá que no me agarre la tormenta me agarro la tormenta el men está atrás mío pero creo que no puede disparar ojalá que caiga en el agua por favor déjame caer en el agua mira se bugeó se bugeó ay el men se quedó en la tormenta levántame por favor ¿se murió o no? por su pacto de no agresión vamos 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 la tormenta es peor la tormenta es peor le di en la cabeza también vamos correte 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 no va a dar el tiempo por la espalda se murieron los dos men en mi cara uy salió uno salió uno salió uno se murió se murió también todos se saben que se mueren por tormenta ahora vamos por el drop o no para que te metas un bazucazo uy 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 me lo lanzaron en casa me lo lanzaron en directo carajo si que había salido si que había salido pero que un fuimeo hay gente por allá fue de arriba creo que del yo vi que fue del costado ay 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 donde mira que esta ahí esta parado esta parado no pero si se murió si se murió si se murió si se murió es un clombón vale vale 30 bien buenisima esa arma revienta eh sabes que con la bazooka se puede hacer si es que un imbécil no te pone la palena acá no te digo la bazooka llévatelo a mis escudos si intento se cayó se cayó se cayó se cayó se cayó vale vale me avisas si vas a pelear si estoy que me peleo puede venir hay uno acá hay uno acá a nuestro costado eh me lo bajé me lo bajé vale vale esperate esperate es que acá al frente también hay otro trato de ya maté uno vale vale atrás 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 no sé dónde está allá arriba arriba voy a alejarme de ti ya dale dale cobrete cobrete no me he cobrido mira ya mi bala i